Hoy, y pues a lo que quieras, y con la noche se vea, y a mí a seguir. Que la héroe de los hombres necesiten sus palabras, necesiten, se han de vivir. ¿Dónde parte la esperanza? ¿Dónde parte la alegría? Simplemente, por no saber de ti. ¿Dónde parte la esperanza? 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 ¿Dónde parte la alegría? ¿Dónde parte la esperanza? 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 ¿Dónde parte la esper Donde falte la seranza, donde falte la alegría, simplemente va a salir de ti. Esta hermosa canción se va para YouTube. Nos vemos, cuídense.